Con actividades artísticas y culturales, la candidata del Consejo de Bello por el Partido Liberal, Berenice Ospina, realizó su cierre de campaña en compañía de amigos y familiares. Su vida está marcada con cicatrices que dejó la violencia y como víctima del conflicto armado, espera desde su curul aportar a procesos que respalden a quienes llegan al municipio en estas circunstancias. Primeramente, desde la inclusión y la participación, es aperturar todos los procesos para que lleguen a todas las comunidades, especialmente a esta comunidad, pues casualmente siempre he tenido la posibilidad de trabajar con ellos en las diferentes comunas, así que yo creo que la educación transforma vidas y tiene que llegar a todos los espacios del territorio. Lo he hecho como maestra, como líder social, escuchando a las personas, potencializando los proyectos que ya existen en Arte y Cultura y aumentando la cobertura, pues yo creo que los profes, los artistas, los deportistas tenemos que volver a las acciones comunales, a las instituciones educativas y a las canchas con todo el conocimiento que tenemos para nuestro municipio. Al evento asistió el candidato a la alcaldía de Bello, Néstor David Restrepo Bonet, quien cuestionó la manera en cómo se está desarrollando la contienda electoral. Esta campaña perdió los principios, lastimosamente. Aquí se están dedicando otros a los ataques personales, a buscar un montón de situaciones para engañar. Pero nosotros lo que hacemos es, a través del respeto, ese soy yo, mostrar qué es la educación, qué es el arte, qué es la cultura. Lo que hoy están pidiendo estamos, perdónenme la expresión, mamados de que las campañas se hagan no con altura, con argumentos, con debate. Eso es lo que nosotros queremos hacer y por eso, miren, esta es la respuesta de la gente. Las reuniones son masivas, donde la gente está reclamando una opción distinta y aquí la tenemos, Bello en serio. Entre tanto, ambos candidatos invitaron a la ciudadanía a respaldar en las urnas este proyecto político. L14, el arte, la cultura, la recreación, donde efectivamente nuestra candidata se ha hecho a punta de esfuerzo, de dedicación desde la academia y ha recuperado esperanza a través del baile en diferentes escenarios de ciudad. Necesitamos más mujeres en el consejo y si esas mujeres nos inyectan de vida, de energía, de vitalidad, qué historia tan grande tenemos pronto para escribir en nuestra ciudad. Este 29 de octubre la invitación es muy sencilla. Vamos a marcar al tarjetón, al Consejo de Bello, la L del Partido Liberal y el número 14 por Berenicio Espina.